Ok, estamos listos para embolarnos, así que al pito. El que no mira, este. Ok, anoten el tiempo, no permitan que nadie les llegue a preguntar, ellos tienen que tener a alguien ahí que les está ayudando, marcando el tiempo. Este, vamos a ver, para evitar cualquier cosa, alguien de los, Melo, ahí va a estar usted, alguien de los que está desocupado, si quiere estar ahí por donde está el gordomelo, de los que no van en juego para evitar que el barril se vaya a ir al hoyo o algo. Alguien, ni a Lidia, usted para que choque barril contra barril, vaya, pues ahí póngase entonces, ahí lo detienen, no, allá, al centro, va a estar la mexicana, otro barril. Ok, nosotros como capitanes podemos moverlos en la área aquella. Sí, pero media vez no hay al barril en juego. No, no, me refiero en la parte de donde está el gordomelo, por ahí. La norma. ¿Por fuera? Ajá, por fuera. Es que cualquiera de los equipos puede moverse por fuera para animarlos, lo único que no pueden hacer es pasar la línea amarilla. Puede ser después de que el barril llegue. Sí, pues sí, después. Por favor, espera. Me estoy teniendo, saca los pies. Eso, topar las nalgas. ¿Quién va adentro? No, así no te cruces. No, yo aquí me voy. La norma es. No, la norma es. Ok. ¿Listos? Altito. Terminámelo bien, por favor. A aquel lado tenés tipo. No, 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 no. de espacio perdón ok turno ¿qué pasó? ¿qué pasó? uno de los tres está viendo los tiempos ahí apenas este ¿ah? Petra llegó ya se los dije ustedes tienen a alguien que les está ayudando con el tiempo no, es que no pueden ir allá a interrumpir a los que están anotando que Petra ya andaba demetido viendo a la Fátima sí, pero fue a verificar con aquel de allá si al mismo tiempo y no hagan eso ya se los dije vaya, miren lo que vaya, ¿qué más pues? vaya, si ustedes quieren moverse a gritar allá a apoyar a su compañero lo pueden hacer solo que no molesten a los que están anotando porque después cuando se equivocan después están llorando y tal vez es culpa de ustedes mismos ok turno de gilo de mandar no, ahí le iba a mandar porque Petra mandó es que no es por orden de equipo sino que el primero que mandó después manda el otro capitán ok listos contadores listos ok vamos Julio vamos Julio vamos Julio vamos Julio Súbate, súbate, súbate Ok, turno de paterna de mandar Diablo y Chele Ya enojaron a las negras Jenny, ya te enojaron No le digan aguatera, no le gusta Díganle paletera Ok Diablo y Chele ¿Por qué no va adentro, Chele? ¿Y el diablo cree que no va a marear? Vamos a ver Ah, bueno que está acostumbrado todos los sábados, domingo Ok ¿Listos? Contadora, ¿listos? Ok ¡Listos! 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 ¡Vamos! 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 ¿Qué te pasó? El diablo adentro, yo lo conozco Y vamos perdiendo un hombre para escuchar después Tienen que ser inteligente, bicho Tienen que conocer al diablo Que este adentro se marea mucho Últimamente sí Últimamente se marea menos este que el diablo Es que no estoy tomando ya La falta en práctica No hombre, utilicen más hombres, mujeres Mientras las mujeres les duren y después Pues ni modo, pero sean inteligentes ¡Ok! Vamos a ver, turno de paterna ¡Paterna! ¿Ya está? Ok, Chiclin y Paterna La nueva pareja Del 4K ¡Tatatatatátta! Ya me la muerta Tienen las llantas ¿Estás nerviosa, pichiclín? No. Risa nomás. Es que yo le voy a correr legal. Ah, a ver qué va. Malilla. Ok. Contadores listos. Alpito. Ya ven que les dije, ya ven que les dije, verdad. Ya ven que les dije, ya ven que les dije. ¡Vamos, patrana! ¡Vamos, patrana! ¡Qué chido de Dios aguanta el barril! Ah, bien chido. Bien chido. ¿Qué chido de Dios aguantan? Ah, bien chido de Dios aguanta el barril. Uy, 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 casi caía pero no, no pasa nada ahí. Ok. Todo el tiempo el estamante le está mal. Ah, los zapatos, es cierto, los zapatos lo traicionaron. Estamos muy rápidos, estamos mojados. Cierto, cierto. Ok, tiene su razón ahí, Don Pei. Los zapatos le pueden jugar mal. Vamos a ver. Turno de el equipo rosa. Chicos, no se pongan nerviosos, que la nerviosidad también le juega un mal papel. Las ganas de ganar le juega un mal papel, así que concéntrense. Él tiene ya todo planeado, Julio. Puebla, ahí es el gran macumbón adentro del macumbito. ¿No cabe? No cabe, no. No cabe. No cabe, imposible. Aquí hacemos magia. Julio, se cae a levantarse, Julio. Si cae en la pasarela, levantarse, Julio. Pero no va a caer, usted no va a caer. No cabe, tope las nalgas hasta allá. Al barril, déjame. ¿Puja más ahí? Eso. No cabe, amor.